Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio, el encanto, la inspiración del tejer. En este año que comenzamos, necesitamos llenarnos de buenos pensamientos y de un gran positivismo, razón por la cual les deseo de todo corazón a todos y cada uno de mis suscriptores, también para todos los que nos visitan, que este nuevo año y los venideros los colme de salud, prosperidad, amor, sabiduría, paciencia, un excelente trabajo y en pocas palabras, dicha total. Que nunca les falte un sueño por el cual luchar, un proyecto para realizar, algo nuevo que aprender y un lugar a donde ir, alguien a quien amar y sobre todo, que la ilusión de los sueños y la esperanza se mantenga siempre firme en sus vidas. Un fuerte abrazo a distancia para todos ustedes. Los materiales para realizar nuestra prenda son 300 gramos de estambre Emanuel, mide 3.5 milímetros, tijeras, en esta ocasión vamos a utilizar un gancho de 6 milímetros, una tira de perlas y nuestra aguja con hilo al tono de nuestro estambre que elijamos. Comenzamos. Para empezar a realizar nuestra prenda, vamos a hacer 7 cadenas. Iniciamos. Tomamos nuestro gancho, lo metemos de esta manera, detenemos nuestro hilo y jalamos nuestra hebra, haciendo nuestro primer nudito. Luego nuestras 7 cadenas, las vamos a hacer completamente flojitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Luego vamos a hacer un punto alto. Tomamos nuestra hebra, haciendo una lazada y ensartamos en nuestra primera cadena que realizamos y ahí vamos a hacer nuestro primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente vamos a hacer otro punto alto exactamente en el mismo lugar. Y es la primera cadena que realizamos. Para que quede de esta forma. Damos vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar 8 puntos altos. Recuerden que yo tengo como hábito en ocupar este espacio para no confundirnos. Realizamos 3 cadenas que sustituyen nuestro primer punto alto y ahora sí, 7 puntos altos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego vamos a hacer un punto alto. Bueno, aquí ya serían 3, tomando en cuenta nuestra primera cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Y aquí donde tenemos el centro, como quien dice que es un punto alto, vamos a realizar también un punto alto. Quedando 8 puntos altos en nuestro primer espacio, 9 que es el del centro, y nuevamente 8 en nuestro siguiente espacio. Vamos a realizar los 8 puntos altos que requerimos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8. No se crean, este lo vamos a ensartar. En nuestra tercera cadena 1, 2 y 3. Aquí vamos a ensartar para realizar nuestro octavo punto alto. Así es como va a quedar. Damos vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. 3 para subir y 3 de separación. Realizamos en nuestro punto alto, otro punto alto, para formar esta V. Una cadena de separación. Y ahora vamos a brincar 2 puntos altos y ensartamos en el siguiente. Para realizar 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena de separación. Brincamos nuevamente 2 puntos altos y ensartamos en el tercero que viene siendo el centro. Realizamos un punto alto. 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Y ensartamos nuevamente aquí. Punto alto. 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Y nuevamente volvemos a ensartar. En el mismo lugar. Este viene siendo el centro de nuestra prenda. Una cadena de separación. Brincamos 2 puntos altos y ensartamos en el tercero para realizar nuevamente 3 puntos altos. 2, y 3. Una cadena de separación. Brincamos 2 puntos altos. Y en la tercero para realizar un punto alto, 3 cadenas de separación y nuevamente nuestro punto alto. 1, 2, 3. Y vamos a realizar un punto alto. Damos vuelta. Iniciamos nuevamente con un punto alto. Bueno, nuestras 3 cadenas. Que sustituyen nuestro primer punto alto. Y vamos a realizar 8 puntos altos. Tomando en cuenta las 3 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el octavo que va en el centro. Aquí vamos a realizar. Este viene siendo siempre el centro de nuestra prenda. Vamos a realizar otros 7 puntos altos en el siguiente espacio que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a repetir lo mismo que ya hicimos de este lado. Una cadena de separación. Hacemos nuestro punto alto aquí en el centro. De la vuelta anterior de los 3 puntos altos que realizamos. Hacemos una cadena de separación y nuevamente brincamos a nuestro espacio de la orilla y vamos a hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí insertamos en la tercera cadena nuestro octavo punto alto para que nos quede de esta manera. Aquí ya dimos término a lo que viene siendo nuestro motivo. Esta es la mitad de nuestra prenda y esta es la otra mitad. Y repetimos exactamente lo mismo. Vamos otra vez a dar vuelta a nuestro tejido y aquí vamos a subir con 3 cadenas, 3 cadenas más de separación. Volvemos a formar lo que viene siendo el espacio para dar forma a este abanico. Una cadena de separación, recuerden que brincamos 2 puntos altos y ensartamos en el tercero. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Y 3. Hacemos una cadena de separación y ahora vamos a brincar a donde está nuestro punto alto. Que viene siendo la punta de nuestro motivo. Ahí vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas de separación, nuevamente punto alto. Este es el inicio de otro motivo. Cadena de separación, brincamos 2 puntos altos, ensartamos en el tercero. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y vamos a realizar aquí nuestros 3 puntos altos que nos corresponden. 1, 2, 3. Cadena de separación, brincamos 2 puntos altos y en el que sigue, ensartamos y es el centro de nuestra prenda tres cadenas 1 2 y 3 volvemos a ensartar hacemos punto alto tres cadenas de separación nuevamente ensartamos en el mismo lugar y hacemos otro punto alto cadena de separación brincamos dos puntos altos y nuevamente vamos a realizar otros tres puntos altos 1 2 3 cadena de separación y brincamos a donde está nuestro punto alto que es la punta de nuestro motivo y realizamos nuevamente el espacio que requerimos para dar inicio a un nuevo motivo una cadena de separación así es como va quedando nuestra prenda cadena de separación y nuevamente vamos a realizar nuestros brincamos dos puntos altos recuerden aquí y vamos a realizar nuestros tres puntos altos que corresponden tres puntos altos una cadena de separación brincamos dos y ensartamos en la tercera cadena para realizar nuestro no sé cómo llamarle abanico triángulo porque realmente se forma como un triángulo y es al área donde hacemos ahora sí nuestro abanico damos vuelta y recuerden siempre en este espacio vamos a realizar ocho puntos altos todo lo que viene siendo la orilla aquí ya es repetir nada más es repetir 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 y repetir lo que viene siendo todo lo que hemos realizado hasta ahorita vamos a iniciar nuevamente aquí con ocho puntos altos una cadena aquí hacemos nada más un punto alto que viene siendo la punta de nuestro motivo una cadena de separación nuevamente aquí vamos a realizar siete puntos altos una cadena un punto alto brincamos aquí estas dos áreas recuerden que aquí hacemos siete puntos altos uno que es el centro siete puntos altos nuevamente una cadena separación nuestro punto alto que es la punta de nuestro motivo cadena de separación nuevamente siete puntos altos y así sucesivamente vamos a tejer todo lo que necesitemos para darle forma a nuestra prenda de aquí ya todo es repetir 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 entonces continuamos tejiendo y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar todas las vueltas que requerimos para nuestra prenda en total fueron 28 vueltas este es el centro recuerden que ustedes van a dar el largo que ustedes gusten que ustedes quieran a su prenda así es como yo la realicé ahora ya para finalizar nada más vamos a dar una vuelta de medio punto alto doble de medio punto perdón medio punto doble vamos a hacer una cadena y vamos a hacer medio punto doble insertamos sacamos los tres puntos una lazada insertamos en cada en cada punto alto aquí vamos a realizar uno ya ella es para finalizar para evitar que se nos vaya a enroscar nada más esa es la finalidad para que quede así por ejemplo aquí está una cadena pues ahí realizamos otro medio punto doble y otra vez aquí en cada en cada punto en cada cadena que ustedes vean van a realizar su medio punto doble así eso es todo con esta vuelta finalizamos lo que viene siendo nuestra prenda y ahora recuerden que siempre vamos a tener regularmente en todas las prendas voy a procurar que así sea probablemente existan prendas a las que no vaya yo a ponerles ese detallito extra vamos a hacer vamos a ponerle en esta ocasión perlas nuevamente porque les digo pero nuevamente porque como que es lo que más utilizo vamos a poner nuestras perlas aquí se las voy a poner para que vayan viendo ustedes cuál es la idea vamos a poner aquí aquí y aquí ya con nuestra aguja nuestro hilo vamos a ir pegando las recuerden también que esto es opcional si ustedes les agrada las pegan y si no bueno pues lo dejan así totalmente su tejido de la misma manera les va a quedar muy bonito así es como vamos a irlas pegando cortada más se las estoy mostrando cuando termine de pegarlas ya les muestro la prenda con todas sus perlas ya pegadas así es como les va a ir quedando terminamos de unirnos o de pegar perdón nuestras perlas y regresamos así es como terminamos de realizar nuestra prenda ya tenemos todas nuestras perlas pegadas si ustedes requieren que les quede como un chal lo único que tienen que hacer es tejer un poquito más las vueltas que realizamos son suficientes para que tenga doble uso nuestra prenda tanto bufanda como chal se ve muy bonita ya terminada espero sea de su agrado si es así les pido de favor que me regalen un like gracias a todos nuestros nuevos suscriptores gracias a todos los que nos visitan si no se han suscrito los invito a que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio el encanto en la inspiración del tejer nos vemos pronto en un nuevo vídeo